Bueno, este día nos hemos venido por acá hasta Barra de Santiago a hacer una instalación de Cielo Falso Ya casi estamos terminando Casi estamos terminando y pues Aquí mi trabajador les va a explicar que es lo que andamos haciendo Acá andamos, ese lado de la casa, amigo amigo Edgardo Rizzo Saludos, saludos Por cierto, le enviamos un saludo allá a nuestro camarada que siempre ve nuestros videos Sí, sí, así es, ahí estamos pendientes con los videos Muy bonita casa la que ha decidido hacer, la verdad Y como andamos en zona tutera andamos vestidos para locación, va Sí, yo lo que me carga con ganas de salir huyendo son estos animalitos Qué barbaridad Ahí la llevamos Están viagos Sí, va que el que pusimos allá en San Antonio Es un color mate Aquel es mate, este es un poquito más apagado Este es blanco, blanco Blanco brillo Pero sí está bonito también este Pues, algo que queremos mencionar es que Pues nosotros acá Solamente hemos venido a poner el cielo No hemos trabajado en ninguna otra área Solamente hemos venido a poner el cielo Y también aclarar que Que pues nosotros no subimos No subimos los videos por promocionar el trabajo Ya que nosotros Trabajo tenemos muchísimo Y hay personas que se han molestado Cuando me llaman y me dicen Que quieren que les hagamos casa Y les digo yo No, les digo No tenemos tiempo Y entonces, ¿para qué promocionan su trabajo? No, les digo yo En ningún momento Nosotros promocionamos el trabajo Lo mostramos Les digo yo Que es muy diferente Porque los dueños Los dueños a veces nos dicen Miren, queremos ver Un video a través de YouTube De cómo va quedando el trabajo Pero en realidad Nosotros no promocionamos Porque no tenemos tiempo Nosotros tenemos trabajo Para Como para cuatro años ahorita Entonces no La idea, como les digo No es promocionar el trabajo Porque no nos alcanza el tiempo Sí Y este Esto El camarada es bien amigo Nosotros teníamos unas vacaciones Aquí en la playa Sí, este Allá anda Allá anda un camarada Que él dice que Sí Y sería bueno que pusiera la camisa Porque No, pues ese no fuera problema El problema es que YouTube Esos cuerpos muy atléticos Así los Los este Los censura Porque Como los que manejan YouTube Son un poco Así Un desnudo Sí Un poco ético Ajá Pero sí Ese hombre Sí le desquitó ayer No, ahorita Lo vamos a mostrar Sí Le explicaba yo a la gente Que nosotros no subimos videos Porque promocionamos el trabajo Y no que estamos Hasta las cejas de trabajo Pero Sí, se enciende la luz Pero a veces Los dueños Pues quisieran ver Cómo va quedando El trabajo Y pues acá Todo esto va a ir enchapado Según nos estuvieron diciendo Y pues nosotros Solamente venimos A poner lo que es El muy cielo Que ayer Ayer sí le dimos duro Para que nos quedara poco Para ahora Así es Sí Aquí tenemos estos aprendices Que La verdad Ya casi aprenden Son gente estudiada Ya No, no Eso sí puede ser estudiado Pero Pero en cuanto a cielo Son gente bien instruida En cuanto a cielo Aquí el muchacho Aquí el muchacho Con cabello Japones Le anda enseñando Teriyaki Una salsa Una salsa Teriyaki Me han hecho Las Unidas Hoy si están Miren amigos Hay una clase De Hay una clase De 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 Pero Que están Tan bravos Que les digo Que eso sí Si Está bravos Aunque no lo parezca Este armazón Vieran Vieran Como queda De macizo Queda Pero Super Macizo Y Estas Lucecitas Que quedan Bien Bonitas Quedan Bien Quedan Casi Imperceptibles Solo se ve La muy luz Veníamos contentos Que nos iban A quedar Unas Fichitas Pero Vamos A hacer El recuento De piezas Que arruinamos Si Yo les digo Que mantengan Los taladros Alejados De aquel Porque Si lo que pasa Es 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 Prácticamente Práctica Y Y Pues un poco De saber Porque la venita Que trae Para atornillar El cielo falso Es De aproximadamente Un centímetro Menos Quizás Entonces Entre ese centímetro Hay que jugar A no acercarse Mucho Al cantito Del cielo falso Que es el que sella Para Entonces Si ahí El tornillo Se le barre Es Hoy La pieza Ahí Tiene que ir El calache Y como El taladro Gira Cuando Se barre Pum Se hace El hoy Allí Y esa Es pieza Perdida Y como Hacia ese Lado Gira Siempre Ayer Ayer Arruine Una Yo Porque Ya El estrés Era demasiado Se le Descontaron Siete Dólares Me Descontaron Siete Dólares Pero Como Yo Tengo Influencia Se me Volvieron A agregar Miren Esta Es La Este Es El Juego Que Trae Para El calache Y No Lo Pueden Poner Muy Cerca De Acá Porque Si Le Fregan Ese Borde La Otra Pieza No Va Entrar Ya Que La Otra Pieza Va Encajada En Esta Ranura Entonces Es Una Forma De Atornillar Bien Compleja Y Pues Yo Sé Que Siempre Va Haber Alguno Que Diga Que Así No Se Hace Pero Nosotros Aclaramos Que No Es Que Nosotros Pensemos Que Así Es La Forma Más Correcta O O La Forma Más Universal Sino Que Comer Pulpo Que Veniera Comer Polvo Que Veniera Comer Polvo Más Que Todo Y Aquí Lo Que Aquí Lo Que Están Haciendo Si Está Bueno Si Vendió Ayer Que Fui Al Manglar Yo Ayer Que Ayer Que Fui Al Manglar Vi Las Loras Amarillo Un Gavilán Y Un Volado Que Se Tiraba De Otro Yo Dijo Si Tu Vio Un Encuentro Con Belzebú Hasta Las Lantas De La Cioneta Que Nada Mordiendo Ah No Hombre Pues Acá Lo Que Están Haciendo Los Acá Lo Que Están Haciendo Los Orificios Donde Van Las Luces LED Por Lo General Esto Se Hace Con Calor Pero Alguien Fregó El Cautin Ayer Personaje Comprar el compás Tambien No hemos comprado el compás Que se necesita tambien Para hacer la circunferencia cabal Con 3.14 De Pi Miren mas cabal como quedo alli No pero esta todo carcomido Ojalá Eso si Alguien se anime Diga Le voy a regalar un compás Esto es miserable No eso ya es Eso es mejor Mejor ir a la calle De un solo a pedir uno No hay que disfrazarlo Aquí en los videos No hay que disfrazarlo Aquí en los videos Aquí estoy pidiendo Desde el balcón Eso si Miren que vista La que tenemos acá Ayer Amigos Les quiero contar algo Ayer Nos quedamos sin gasolina Y fuimos a buscar Y me dice un muchacho Miren me dice Aquí venden gasolina Me dice Váyase me dice Y al lado de un palo de coco Al lado de un palo de coco Alli venden Me dice Imagínense acá Imagínense que le den dirección De un palo de coco A uno Imagínense Imagínense Cuantos árboles de coco Hay acá Esto es lo que mas Les ha costado A los muchachos A aprender A meter las piezas Ya nosotros Estamos cansados De enseñarles Pero ya Ya que Ahí quedó ya Son golpecitos Finos Los que se le dan Ajá Ajá Y como soy yo En otro lado Esa piscina llena Oh Un clavado Yo en la marquesina Un clavado De aquí Y rajada La Rajada la cabeza No Así Así Para ahí Está un poco Nublado Pero Ahora vamos a terminar Luego Porque queremos Un revolcón Que nos de las olas Miren Allá está Un gajo de flores Miren Miren amigos Allá hay un gajo de flores En la punta del árbol de mango Yo les cuento a los amigos Que la vez pasada que venimos Habían mangos Pero por millones Hay desperdiciados Y no llevamos ninguno Y allá en los naranjos Compré yo de los mismos mangos A dos por el dólar A dos por dólar Los compré De los mismos mangos Habíamos caminado Sobre mangos Amigos Lastimosamente Ayer no Ayer no No pudimos grabar Cómo se hace la estructura Eso sí Se nos fue Es que ayer Si estábamos ocupados Porque queríamos dejar Poquito para ahora Pero en otro video Se los vamos a dejar Para que vean Cómo lo hacemos nosotros Y alguien que lo quiera aprender Ya que este trabajo Es bueno A mí poco me gusta Porque Tiene que ver con electricidad Yo a eso sí le tengo miedo Bien estéticos Estos muchachos Para los cables Bien enrolladitos Los tienen ahí No hay para dónde No hay para dónde Y nosotros así bromeamos Ya nos han reclamado Vamos a tener que ir a tener Las pupusitas Ya No hombre Hay que freír Los bolados Con eso comemos Ah las encargó Ah pues sí Ni preguntamos Cómo se llama La pupusería Para hacerles una promoción Sí Miren Nos hemos hallado Una pupusería Que les digo Que es Baratísima Y delicioso ¿Cuánto le salió ayer? Ayer hicieron Cuarenta y algo Cuarenta y algo Ayer Ayer nos comimos Como cinco Cada uno Y somos once Y pedimos Cuatro hombres Cinco Cinco pupusas Y somos once Y son una buena Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco pupusas Y pedimos Algunos pidieron Horchata doble Otros cebada Y Y treinta tortillas Y treinta tortillas La verdad que A tres por el dólar Las pupusas Dijeron Y miren Si ustedes no son tan Comelones Como nosotros Porque aquí andamos Olofino Con dos pupusas De esas Quedan llenos Porque son grandes Yo la verdad No me lo creía Que estuvieran tan baratas Porque una pupusa Así Por allá donde vivimos Nosotros Les va a costar Uno cincuenta ¿Vale? No menos de uno cincuenta Una pupusa de esas Hacen de pescado Hacen de ayote Hacen de queso Con loroco De chicharrón De jalapeño De carne De res Esas si estaban Un poco curiosas Primera vez que Primera vez que Las escuchábamos Mencionar Y como somos curiosos Probamos una Y ya las vamos A ir a hacer Estaban algo buenas Pero las mejores Son las de pescado Bueno Todas están ricas Pero yo A mi me gustaron Más las de pescado Sinceramente Como dice aquel Así que bueno En otro video Les vamos a mostrar Cómo se hace la estructura Porque ya les digo Ayer no Ayer no quedó tiempo Ayer andábamos Atribulados Aquí Porque queríamos Queríamos Lo que queríamos Ir a atrapar Un pulpo Por cierto Miren amigos Esto Ahí se nota La diferencia Entre el que sabe Atornillar Y el que no Ya puede Ya puede Ya puede ¿Qué pasó? Ay 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 Tuvimos un pequeño Un pequeño Un pequeño percance Ahí Si no puede No son pequeños Detallitos Que hay que mirarlos A tiempo Porque Acá no hay tales De decir Que esta línea No pegue Tienen que pegar Todas Son líneas Que ya puesto El cielo Casi no se nota Pero acá Si se notan Cuando se van Instalando No es nada Del otro mundo Pero se atrasa Un poco Así que bueno Y bueno Se vino el agua También quizás No Casi toda la Bien Casi toda la noche Pasó pringando Ayer nos comimos 80 panes Con huevos Y no nos alcanzaron Con huevos Con huevos ¿Qué barbaridad es eso? Es que compramos Un aproximado De unos 50 panes Un cartón de huevos Para prepararlos Para los pacientes Con huevos Y cuando llegamos A comer todo Los cocineros Les habían dado Duros 28 panes Habían 50 Yo le dije Comamos ahorita Que estamos aquí Y le dijo Hay que vean Aquellos El puñito Y los pasitos Así Cuando los apretaban Así Y así El bocado Eran bien pequeños Pero estaban ricos Sí Yo tenía unos camaroncitos Y un tapazo Les dimos Hay que arreglarlos A la hora de las pupusas Las vamos a Ahorita Voy a traer las pupusas Porque en los 7 Ah pues sí Voy a traerlas Ahorita Vamos a ir Ustedes no se aflijan Y bueno amigos Ahí estamos Desde la barra de Santiago Así que Saludos y bendiciones Para todos Y allí para el amigo Edgardo Rizo Orellana El dueño de esta casa Ahí está El cielo